La Mía, Corazón. Me meto en la mía, corazón. En, Laurita Fernández tuvo un feroz cruce con Ángel de Grito. ¿Qué es el show de Marcelo Tinelli? En el aire ya se han producido varios cruces picantísimos, incluyendo a una esmeralda mitre furiosa con Janina Latorre quien la trató de dictadora y todo terminó, supuestamente, en manos de abogados. A esto, posteriormente, se sumó la pelea entre Pampita y Lourdes Sánchez, con la modelo poniéndole cero a la bailarina por haberla tratado de bolsa de cuernos. Ahora se suma un nuevo enfrentamiento, en este caso entre dos jurados, Ángel de Grito y Laurita Fernández, la joven, expareja de Fede Ope, hizo un comentario sarcástico, su compañero lo comentó y eso generó un intercambio picantísimo en las redes sociales. Ángel de Grito, acá arroba la offer 4 la que no se metía en las camas ajenas de Rebolea Cabre arroba Soledad Fantino. Laura Fernández, me meto en la mía corazón. En la de los demás. Por supuesto, los cibernautas rápidamente se sumaron al debate hablando de los pasados romances tanto de Laurita como de Soledad Fantino y dando a entender que ninguna se comportó bien con sus parejas en su momento. Magia, sí, y le contó que fue la amante cuando era novio de Flor Torrente, y que obvio está dolida porque a Laura no le esconde ja. Maru Miranda, también la Sole, fue la amante de Granados, cuando él estaba casado. Irene Andrea, y Laura fue la amante de Fede Bal, Fede Ope, Cabre y tantísimos que ni debemos conocer. Maru Miranda, y la Sole, TMB de tantísimos que ni debemos de conocer. Creo que de Rodrigo de la Serna, TMB. Todos la conocemos por su extenso talento. María Fernanda, te tengo que decir que tantas hablen de vos faltándote el respeto y gracias a vos arroba la offer 4 ahora siguen en el programa. Vuelvo a decir el programa se tendría que llamarnos colgamos de arroba la offer 4. Sabes que arroba corbotine y este año la U te hizo el bailando es una genia. Gracias por ver el video.